Sabes amor mío, tú haces que mi vida tenga sentido, tú le das dirección a mis pensamientos y a mis sentimientos. Amada mía, no te imaginas lo tan importante que eres para mí. Tu voz, tu piel, tu alma y la ternura de tu dulce corazón hacen de mí una vida maravillosa. Eres dueña de mí, de mi ser, de mis palabras y de mis aventuras. Jamás te dejo de pensar, jamás te dejo de amar. Nunca sabría qué es la palabra olvidarte amor mío, así como dejar de amarte. Para eso tendría que no tener alma, que mi corazón no existiera, que jamás te hubiera conocido. Vida mía, eres todo para mí y cada día te amo mucho más. Quiero vivir toda mi vida contigo. Quiero hacerte feliz a cada momento, en cada instante, en toda tu vida. Cielo mío, tengo amor mío, tanto para llenarte el corazón, que las palabras son pocas para decírtelo. Te amo y jamás nunca te dejaría de amar. Te amo por siempre y siempre contigo. Tú, mi amor de un cuento infinito. Te amo y siempre contigo. Te amo. Te amo. Gracias.